¡Hola! ¿Qué tal, amigos de Dordie & Me? Bienvenidos a este nuevo Baby Jam. ¡Yo soy Chicharo! ¡El Pirata Bob! Saludos a Tacacita. Hoy vamos a ver una canción de monosílabas. Y esto facilita mucho el cantar para que no pensemos en una letra, sino solamente en una melodía. Y es una melodía muy sencilla que pueden usar en casa para prácticamente cualquier actividad. Y les vamos a dar unos ejemplos con esta. Que dice así. ¡La la 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 la! ¡La la 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 la! ¡La la 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 la! O, ¿por qué nos vemos como nominales? ¿Cuál te gusta? ¡El caballo! A mí me gusta el perrito y el ratito. Vamos a enseñarles unos amiguitos de la música. Y uno es suave y fuerte. Suave, suave, suave. Suave, suave, suave. Suave, suave, suave. Fuerte, fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte. A ver, tengo otros dos amiguitos que es el lento y el rápido. Lento, lento, lento voy. Lento, lento, lento voy. Lento, lento, lento voy. Lento, lento, lento voy. Lento, lento, lento. Lento, 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 l Ea, eso Exactamente, ahora sí vamos a ir a un lugar que me gusta mucho Está un poco lejos, pero pues es un rancho Tiene el rancho, ahí tengo unos animalitos, tengo un caballo Tengo una gallina, tengo un cerdito, tengo una vaca ¿Un burro? Y el burro, lo que pasa es que el burro es muy desafinado Todos los demás cantan ahí, pero el burro es muy desafinado Entonces con esta canción, pues les voy a presentar a mi burrito Y ustedes pueden hacer todos los sonidos de animales en casa Con el espacio que corresponde Ok, vamos a poner un pulso Vengan todos a mi rancho, vengan todos a mi rancho Que es tan lindo Vengan a mi rancho Están esperando Vengan todos a mi rancho Vengan todos a mi rancho Que es tan lindo Donde ven muchos animales Con su cual pico burrito De repente la vaquita hace así De repente la gallina hace así El burrito de Selena Cuando hace así Vengan a mi rancho Que es tan lindo Que es tan lindo Que es tan lindo Que es tan yo Que es tan pero Tiene muchos animales Y un simpático burrito De repente el cerdito hace así De repente la batida hace así De repente la gallina hace así El burrito desafía Cuando hace así Vengan a mirar ¿Qué están esperando? Vengan a mirar ¿Qué están esperando? Vengan todos a mirar Vengan todos a mirar Ya está listo Donde tengo muchos animales Un simpático burrito De repente el gallito hace así De repente el cerdito hace así De repente la boquita hace así De repente la gallina hace así El burrito desafía Cuando hace así Vengan a mirar ¿Qué están esperando? Vengan a mirar ¿Qué están esperando? La última chicos y chicas Repitan ustedes el ruido del animalito En casa De repente el patito hace así De repente el gallito hace así De repente el cerdito hace así De repente la boquita hace así De repente la gallina hace así El burrito de esa guina Mándase así Vengan a mirar Vengan a mirar ¿Qué están esperando? Vengan a mirar ¿Qué están esperando? Bueno pues Ya nos vamos Gracias Nos vemos en el siguiente Baby Jam La siguiente semana Esta canción es dedicada A nuestros perritos El mío se llama Clavo La mía se llama Baby Y les hice nuestra canción Porque se la pasan jugando Y coleteándose Ahí viene Clavo caminando Ahí viene Clavo muy feliz Que la Baby lo observa Que la Baby lo ve Corre, correle Corre, correle Pero Clavo ya se fue Clavo ya se fue Ya se va Ahí viene Baby caminando Ahí viene Baby se va Llega a bailar Llega al lado y la observa Llega al lado y la ve Corre, correle Corre, correle Corre, correle Y ya La voy La voy La voy Y ya se fue Ya se fue Ya se fue Ya se va A bailar Corre, correle Corre, correle Observa Y la voy Que la Baby lo ve Corre, correle Corre, correle Pero clavo ya se fue, clavo ya se fue, clavo ya Gracias por ver el video